Es increíble lo limpio que está el aire, se escuchan los pájaros a una gran distancia, y todo esto es debido al confinamiento por coronavirus y también a que ha llovido esta noche. Entonces está el aire, la atmósfera totalmente limpia. Yo ahora mismo lo que estoy oliendo son las flores del balcón, un olor muy agradable. Cuando habitualmente lo que se huela aquí en este tipo de avenida, pues es la contaminación de los coches. Está como si estuviera en el campo, de vez en cuando aparece algún coche, como que si no fuera por la muerte que está ocasionando el bicho este del coronavirus, habría que hacerle un monumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!